Hola amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a este pequeño rincón del mundo. Ya me conocen, ya saben lo que voy a hacer. Vamos a hablar, por supuesto, acerca de cine argentino. ¿Qué película vamos a explorar hoy? La mano en la trampa. Para mí, la mejor película de Leopoldo Torrenilson. Como siempre, lo primero que me gusta hacer es poner un poco la película en el contexto. Y estamos hablando acerca de los años 60. En concreto, la llamada generación del 60. No porque Torrenilson haya empezado a trabajar en los 60. Él había empezado en los 50, de hecho. Pero el contexto en el que se estrenó la mano en la trampa tiene que ver con la generación del 60. Y por eso quería discutir un poco esta información. Para darles una idea, si vieron mi video acerca de Breve Cielo, ese es el contexto en el que estamos con esta película. La generación del 60, cineastas que salieron a la calle con cámaras a veces prestadas por Leopoldo Torrenilson para hacer películas que rompían las fórmulas. Esas fórmulas que habían funcionado tan bien durante la época de oro del cine argentino ya estaban trilladas. Y estos cineastas dijeron, bueno, vamos a hacer algo nuevo. Se encuentran en diálogo con el cine de autor europeo, las nuevas olas. Sobre todo, tal vez, la nueva ola francesa. Y recordemos que en el año 66 tenemos el golpe de estado. Que como suele ocurrir, ¿no? Cada vez que hay un golpe de estado cambian todas las reglas. Tenemos censura de repente. Y es ahí donde los cineastas empiezan a volcarse a, por ejemplo, el cine musical. Este tipo de géneros que tal vez no traigan tantos problemas con la censura. Se estrenan las películas de Sandro, las películas de Palito Ortega, de Leo Dan, de Leonardo Fabio como actor, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre después de la censura. Algo similar iba a ocurrir en los años 70, también después del golpe del 76. Vamos a ver un poquito ahora la filmografía de Leopoldo Torrenilson, que es muy vasta. Yo les estoy mostrando simplemente las películas más importantes de su filmografía. Arranca en el año 1950 co-dirigiendo la película El crimen de Oribe con su padre Leopoldo Torres Ríos. Esta es una película excelente que ya marca muchos de los elementos que podemos esperar en la obra de Leopoldo Torrenilson. Está basada en una novela breve de Adolfo Bioicasares que se llama El perjurio de la nieve. Realmente una muy linda obra que les recomiendo que lean. Días de Odio, otra película importante del año 54, está basada en el cuento Emma Zunz de Borges, ¿no? Un clásico. Tenemos muchas películas de Torrenilson que están basadas en textos literarios. Sobre todo a partir de la segunda mitad de los años 50, cuando conoce en la casa de Ernesto Sábato a quien se convertiría en su esposa Beatriz Guido. La casa del ángel está basada en una novela de Beatriz Guido. La caída también, fin de fiesta, La mano en la trampa y Piedra Libra inclusive. Su última película está basada en un cuento de Beatriz Guido. Hay muchísimas, La terraza, muchísimas más, ¿no? Fue realmente una relación muy muy buena en cuanto a la colaboración. Les marco o resalto tres películas. La casa del ángel, La caída y La mano en la trampa. Estas películas se podrían considerar una especie de trilogía. La actriz, ¿no? Es la misma, Elsa Daniel. Tenemos protagonistas parecidos, ¿no? Esta actriz que, digamos, de alguna manera parece encarnar un ideal de inocencia, ¿no? Y en las tres películas también tenemos la imagen de la casa, el lugar donde se desarrolla la acción. Para Torrenilson, La casa es un microcosmos de la nación. Esto se ve desde su primera película, El crimen de Oribe, donde un hombre quiere cerrar las puertas de la casa para retener, de alguna manera, el pasado ahí dentro. Hasta Piedra Libre, su última película, donde también la casa juega un papel protagónico. Entonces tenemos que las mejores películas de Torrenilson empiezan, tal vez, con La casa del ángel. Esa es su primera gran película. Lo mismo, La caída está en la misma vena, digamos. Fin de fiesta es una película que ya incorpora elementos políticos. Y La mano en la trampa es una película que, tal vez por la ausencia de elementos obviamente políticos, es un poco más accesible para públicos que van más allá, ¿no? Del contexto nacional. Después de La mano en la trampa pasó por una pequeña etapa en la que hizo tres películas que eran coproducciones. Con Estados Unidos, con Brasil, no fue una buena experiencia para él. Y cuando volvió a trabajar completamente en la Argentina, digamos, hizo algunas películas nacionales, entre comillas. Por ejemplo, Martín Fierro, ¿no? Adaptó el Martín Fierro. El Santo de la Espada, sobre San Martín. Güemes, la tierra en armas. Este tipo de películas históricas. Y finalmente podríamos ver una última etapa en su carrera como cineasta en la que se encargó de adaptaciones de textos literarios famosos, como por ejemplo Los Siete Locos, como por ejemplo Diario de la Guerra del Cerdo, Boquitas Pintadas, y finalmente, por supuesto, Piedra Libre, que está basada en este texto que les comentaba de su esposa Beatriz Guido. Vamos a hablar un poquito acerca de intertextualidad ahora. ¿Con qué podemos comparar a la película La Mano en la Trampa? Tanto en el ambiente literario, porque como les decía, Leopoldo Torrenilson es realmente un cineasta literario, como en el ambiente de las películas, ¿no? El ámbito cinematográfico. Lo primero que yo pensé cuando estaba viendo La Mano en la Trampa fue en la novela decimonónica, ¿no? Los folletines también. Novelas como Jane Eyre, específicamente, ¿no? Me parece que es uno de los referentes más obvios acá, ¿no? Y pensemos también en el estudio The Mad Woman in the Attic, de Gilbert y Gubar, ¿no? Este texto feminista en el que se analiza Jane Eyre, y esta idea de la loca en el altillo, ¿no? Que es algo que si han visto La Mano en la Trampa, saben exactamente a qué me refiero. Y este sería un buen momento, ya que estamos para recordarles que estos videos que yo hago están pensados para gente que ya ha visto la película, ¿no? O gente que no ha visto la película, pero tal vez no le importa que le, entre comillas, quemen algunos momentos importantes. Así que, por favor, tengan eso en cuenta. En cuanto al cine, yo pensé un poco en Bergman, por supuesto, ¿no? Creo que es una de las figuras con las que podemos comparar a Torre Nilsson, el cineasta de los festivales de cine. Torre Nilsson fue realmente el que puso, de alguna manera, al cine argentino en el ámbito de los festivales de cine internacional. Entonces, yo pensaba en una película, por ejemplo, como, les doy el título en inglés, que es el que conozco yo, Summer Interlude, de Bergman, ¿no? Viridiana tiene muchos elementos en común de Buñuel con La Mano en la Trampa, en parte porque tal vez sepan que La Mano en la Trampa es una coproducción argentino-española. Realmente, el equipo era el mismo. Entonces, tenemos, obviamente, la presencia de Paco Raval como una de las conexiones obvias, pero hay muchísimas más también si quieren explorarlas. La película de Hitchcock, Shadow of a Doubt, es también una idea acerca de una chica que tiene que enfrentarse con los secretos de su familia. Una película acerca de la pérdida de la inocencia. Pero en Argentina también teníamos muchas películas y, sobre todo, muchos cineastas. Por eso quiero darles principalmente nombres, en este caso, con los que podemos comparar La Mano en la Trampa. Esta es una película que no hubiera sido posible sin el antecedente de Carlos Hugo Christensen. Sus películas con Olga Subarri, ¿no? Como, por ejemplo, El Ángel Desnudo, como, por ejemplo, Los Pulpos. Estas películas que, por primera vez en nuestro cine, exploraron temas escabrosos. El tema del deseo, ¿no? Zafo, la película Zafo con Mirta Legrán y Mecha Ortiz. Muchas películas de Carlos Hugo Christensen. También podríamos mencionar a Daniel Tiner, una película como La Patota, ¿no? Estoy hablando de estas películas, ¿no? Que tocan temas que tal vez son un poco espinosos. Y también la temática feminista, como se puede ver, por ejemplo, en el cine de Raúl de la Torre. Ya había hablado yo anteriormente acerca de heroína, así que ese es un video que pueden consultar para más datos sobre esto. Y en lo que respecta a la presencia o, digamos, el lugar de la casa, ¿no? La casa como microcosmos, la casa como metáfora del país. Podríamos también compararla con películas que salieron después, las películas de Jorge Polaco, ¿no? Yo creo que Jorge Polaco de alguna manera se podría describir como una especie de sátira. Hasta cierto punto también una especie de parodia del cine de Leopoldo Torre Nilsson. Porque él utiliza la casa también, ¿no? Y los deseos y todos estos temas oscuros, pero de una manera muchísimo más extrema, ¿no? Así que es una conexión que yo siempre hago. No puedo yo ver el cine de Jorge Polaco sin pensar en Leopoldo Torre Nilsson. Y en este diálogo tal vez salvaje entre los dos. La mano en la trampa. Esta es una novela breve de Beatriz Guido, principalmente. Entonces el texto está basado en esta novela breve. Fue premiada en el Festival de Cannes. La novela breve se las recomiendo. Es muy breve, obviamente, porque es una novela breve. Pero además se lee muy fácilmente. Por momentos a mí me pareció un poquito oscuro el texto, ¿no? Había partes en las que me costaba darme cuenta de lo que estaba pasando y sentí como que tenía que volver a ver la película para comprender y apreciar un poquito mejor el texto. Así que, pero esa puede ser simplemente mi experiencia con este texto. ¿Es esta la mejor película de Leopoldo Torre Nilsson? Sí. Se los dije antes, yo creo que es la mejor. Creo que Leopoldo Torre Nilsson tiene muchísimas películas que son excelentes. Pero a veces me parece que, por lo menos a mi gusto, ¿no? A mí no me gusta mucho la exploración de temas políticos locales, ¿no? Hasta cierto punto se puede decir que todo es político. Pero quiero decir cuando es demasiado local. Entonces me parece que La mano en la trampa tiene esa, entre comillas, universalidad. Que le da, tal vez, un poquito más de fuerza que a las otras películas de Leopoldo Torre Nilsson. Pero la verdad es que a mí me encantan muchísimas. Me gusta mucho La casa del ángel. Me gusta mucho Piedra Libre, que es una película que no mucha gente menciona, de Torre Nilsson. Y La terraza, La caída, no sé. Creo que realmente es un cineasta excepcional. Vamos a hablar entonces sobre los personajes o a mencionarlos nada más para acordarnos de los nombres. Tenemos, por supuesto, como protagonista a Laura. La chica que viene de la escuela a pasar este tiempo con su familia, ¿no? Y que va a enterarse de los secretos de su familia y va, de alguna manera, a perder la inocencia, ¿no? Tenemos a Cristóbal, por supuesto, el personaje de Paco Raval, que es el hombre, ¿no? El zorro, realmente, en esta película. Y creo que parte del problema de Laura es que ella está jugando con dos hombres. Con Cristóbal y con Miguel. Y cuando ella ve que puede manipular, que puede usar a Miguel, esto es mucho más obvio en la novela breve que en la película. Realmente lo usa. Ella cree que, ah, bueno, entonces con Cristóbal puedo hacer lo mismo. Tengo un poder sobre ellos. Los puedo manejar. Pero Cristóbal, como les digo, es un zorro. Él ya ha pasado por esto antes, justamente con el otro personaje que no he mencionado aquí, que es el de Inés. Y a través de esa experiencia que él tuvo, digamos, él ya sabe cómo volver a repetir la historia, que es exactamente lo que pasa, ¿no? Laura sigue los pasos de Inés y cae en esta trampa que le había atendido Cristóbal. Bueno, entonces ahora viene la parte en la que a mí me gusta analizar imágenes de la película, ¿no? Para ver cuestiones cinematográficas. Así que vamos a empezar con estas imágenes del principio de la película, sobre la educación de Laura. Y estas son imágenes que no están en la versión española de la película. Para la versión española las cortaron. Muy probablemente por el hecho de que de alguna manera se estaba criticando la religión, ¿no? Como institución, la Iglesia Católica y demás. Recordemos que en España esta era la época del régimen de Francisco Franco. Entonces la vemos a Laura desde el comienzo, digamos, en el papel de la Virgen María, ¿no? Entonces claramente se nos está diciendo que tenemos que pensar en ella como una figura de inocencia, pero ella no está para nada contenta con este papel. Y es muy rebelde, como podemos ver después en su conversación con las monjas. Es muy importante para mí, digamos, la profesión a la que se dedican las tías de la familia, ¿no? De Laura, que son modistas, ¿no? Ellas preparan la vestimenta para las novias. La vestimenta la podríamos interpretar en este caso como una máscara, ¿no? O sea, ellas se dedican a lo que cubre, ¿no? Lo que de alguna manera impide que se vea la parte real de una persona, ¿no? La vestimenta como máscara, la vestimenta como disfraz. Entonces es muy apropiado porque lo que hace Torre Nilsson en esta y en muchas de sus películas es mostrar la hipocresía de la sociedad, ¿no? Que son las máscaras que nos ponemos para tapar lo que realmente somos. Y creo que en este caso, al utilizar esta idea de personas que se dedican a confeccionar vestimenta, creo que está dejando bastante obvio que ese es un tema importante de esta película y de la crítica también que él hace a la sociedad. Volviendo al tema de la casa que les mencionaba antes, podemos ver, gracias a los flashbacks que tenemos en esta película, la casa de las Lavinia, como era antes y como está ahora. Entonces tenemos una escena en la que vemos a la casa en su momento de esplendor. Tal vez esta imagen que pongo aquí no es la mejor, pero saben a lo que me refiero. Y luego cómo la casa está ahora, ¿no? Vemos este invernadero que está, todos los vidrios rotos, digamos, se está viniendo abajo, así como esta clase social se estaba viniendo abajo en esta época. Entonces, como les decía, la casa realmente es una metáfora, es un microcosmos que pretende simbolizar a la sociedad argentina. En videos anteriores les había comentado también que el tema del encierro es uno de los temas claves, uno de los temas recurrentes en el cine argentino. Y vemos muchísimas imágenes a lo largo de esta película en la que hay personas detrás de rejas, detrás de barrotes, ¿no? Aferrándose, agarrándose a las rejas, al alambrado. Cuando está el acto, recordarán la escena del acto, en la que se celebra a las familias importantes del pueblo. Se habla de la familia que, digamos, empezó el pueblo, que lo fundó de alguna manera, y se enfatiza el hecho de que fueron los que trajeron el alambrado. Podemos pensar en Domingo Faustino Sarmiento en un caso como este. El alambrado realmente es un símbolo. Es lo que mantenía afuera a la gente que no queríamos que entrara en este mundo, que estábamos creando y construyendo. Entonces es sumamente importante en esta película, no tanto, o mejor dicho, no solo como imagen de encierro, sino también como imagen de civilización versus barbarie, y todo este tipo de cosas que son constantes en nuestra historia y en el arte que se ha producido en nuestro país. Hay un crítico que se llama Mario Treitenberg, que habla acerca de esta escena en la que Laura sube al cuarto de Inés. Y él resalta el hecho de que para subir, Laura tiene que colocarse en una posición fetal. Véanla cómo está en este caso, subiendo por el ascensor donde apenas entra. Y ella sube por este conducto hasta la habitación de Inés. Entonces Treitenberg habla un poco acerca del regreso al útero, con esta imagen. Tenemos no solo la posición fetal, sino el hecho de que tenemos este conducto que nos lleva a este lugar cerrado. Entonces pueden ver, esa es una posible interpretación, podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, pero me pareció una interpretación interesante. Y arriba nos encontramos con el cuarto de Inés, que es este lugar donde el tiempo se ha detenido, como quería, por ejemplo, el personaje del crimen de Oribe, un lugar donde se puede estar sin la necesidad de enfrentarse a la realidad. Podemos ver elementos góticos de las películas de terror, el gato, por ejemplo, este tipo de cosas, en esta escena donde Laura entra en la habitación de Inés. Así que realmente me parece que el setting realmente en este caso es excelente. Vemos muchas tomas interesantes en cuanto a los rostros también. Y esto me recordó a Bergman, no tanto a las películas que Bergman había hecho como a las que todavía estaba por hacer. Bergman decía que el rostro humano era el tema principal del cine. Y lo podemos ver acá, ¿no? Me parecen estas tomas... Nunca antes había visto yo algo como esto en el cine argentino. La cara, el perfil, ¿no? O sea que vemos solo un lado de la cara, vemos solo un lado de la persona. El otro lado es un misterio. En el primer plano, enfocadas. Y luego al fondo, también imágenes enfocadas, ¿no? Mostrándonos que este personaje, digamos, es en el que nos tenemos que enfocar, pero que también es importante lo que está ocurriendo en el fondo. Tenemos muchos ángulos interesantes también en esta película. Muchos ángulos, por ejemplo, desde arriba que empequeñecen a los personajes, como pueden ver en la imagen en el ángulo superior izquierdo. En el ángulo superior derecho tenemos una imagen en la que el plano está inclinado, algo que habíamos visto antes como una especie de estrategia para desorientar al espectador. Y abajo, fíjense, ¿no? Cómo vemos a Laura pequeña desde la habitación de Inés y luego la imagen inversa, ¿no? La vemos a Inés de alguna manera mirando hacia abajo en una situación tal vez de poder observando a Laura desde su, digamos, desde su útero, como quiere Dreitenberg, desde su habitación cerrada. El final es sumamente importante, por supuesto, pero además es un final que nos lleva hacia el principio nuevamente. De alguna manera esta es una película cíclica, es una película circular. La habitación en la que se encuentra atrapada Laura al final de la película es exactamente igual, o sea, tiene los velos esos, ¿no?, en la cama, a la habitación de Inés, que fue la primera mujer que sufrió en manos de Cristóbal. Y podemos ver que cuando ella se ve reflejada, digamos, en el espejo, la vemos con ese velo atrás que nos lleva directamente a la primera escena de la película cuando ella estaba disfrazada como la Virgen María. O sea que se completa el ciclo. Ahora ella tiene... vemos una imagen así como virginal, pero es todo lo contrario ella en este momento. Y además tenemos el hecho de que la historia se vuelve a repetir. La trampa estaba lista y ella cayó en la misma trampa hasta cierto punto por pensar que podía manipular a Cristóbal, ¿no? Entonces es un relato acerca de esta pérdida de la inocencia y también del hecho de que, bueno, en esta sociedad se deja que el hombre haga lo que quiera y por eso él pudo jugar con estas dos mujeres y hacerlas caer en la misma trampa con resultados completamente horribles para ellas. Bueno, esas son mis ideas acerca de la mano en la trampa. Espero que de alguna manera hayan encontrado alguna idea interesante en estas meditaciones acerca de este gran clásico de nuestro cine. Y ahora les anuncio la próxima película sobre la que me gustaría hablar que es una de mis películas favoritas del cine argentino realmente, honestamente, que es Un Lugar en el Mundo de Adolfo Aristarain, película de 1992. Realmente una película muy, muy querida que lamentablemente no ha llegado, digamos, a mucho... a gran público fuera de nuestro país pero que para mí es una película que tiene muchos temas que se repiten a lo largo de nuestro cine y que vale la pena explorar a fondo. Así que, bueno, ¿tienen alguna pregunta, comentario, recomendación de alguna película que les gusta? Lo que sea, como ya saben, siempre son bienvenidos sus comentarios y sus reflexiones. Y yo me despido hasta la próxima para hablar un poquito acerca de Un Lugar en el Mundo de Adolfo Aristarain de 1992. Mil gracias por su tiempo y será hasta la próxima. Chao.